¿Qué tal las aspiraciones de este año? Bien, bien. No, todavía no la terminamos. Seguimos. Obviamente que se... Un minuto, un minuto. Así que nada, seguimos trabajando. Ahora vamos a sumar dos amistoses que nos van a venir bien para sumar minutos. ¿Las aspiraciones para este año? No, obviamente que el club ya te lo pide. Es pelear el torneo. También tenemos la Copa Internacional, así que es pelear en todos los torneos que se disputen. ¿Quiere salir otra vez goleador este año? Sí, obvio, obvio. Como todos los años que vine acá a Ecuador yo peleo la tabla de goleadores, pero bueno, yo siempre digo mientras sea para sumar, para que gane y para que consiga la victoria el equipo, eso es lo que yo busco. ¿Qué diferencias hubo el polaco el primer semestre con el segundo? ¿Quieres replicar eso? Sí, obviamente que siempre...